Ahora estoy feliz y suerte y agradecer. Estoy viviendo y todo el equipo médico, el DCEM y los bomberos, todos han hecho más que lo normal para salvarme. Esta mujer es Odimash, una británica de 34 años que reside en Barcelona desde hace dos y su historia es cuanto menos asombrosa y esperanzadora. Los médicos hablan de que resucitó después de estar más de seis horas en parada cardíaca tras sufrir una hipotermia severa. Su caso es el único documentado en España y uno de los de parada cardíaca más prolongada descritos en el mundo. Los bomberos la rescataron inconsciente, en paro cardíaco y con una temperatura de tan solo 18 grados en una montaña cuando estaba de excursión con su pareja. Ante la gravedad del estado de salud en que llegó la mujer decidieron aplicar por primera vez en un caso de hipotermia severa el dispositivo ETMO, que permite suplir la función cardíaca a través de un sistema que oxigena la sangre fuera del cuerpo y la devuelve al organismo después de controlar su temperatura con un circuito de agua. En su caso hay varios factores que tiene en cuenta. Uno principal es la causa de la parada cardíaca tan larga, que es que fue la hipotermia, el hecho de estar con una temperatura tan baja en su cuerpo. Eso disminuye las necesidades de oxígeno y de nutrientes que tienen las células y eso permitió que su cuerpo aguantara más horas mientras se le practicaban las maniobras de resucitación. Con este sistema el corazón de la paciente volvió a palpitar después de más de seis horas. Lo curioso también es que la mujer no haya sufrido ninguna secuela ni daño neurológico. Hoy Audrey afirma sentirse feliz. Solo necesita ayuda para abrocharse de momento los botones de su pantalón o colocárselos pendientes. No quiere cambiar nada de su vida pasada. Le gusta tal y como es. Alberga planes de futuro, un tiempo que sí podrá existir y que podría haberse terminado la tarde del pasado 3 de noviembre cuando la pareja salió de excursión por el Valle de Nuria a más de 2.000 metros de altitud en el Pirineo y fue sorprendida por una tormenta de nieve. Poco después, ella perdió el conocimiento. Su marido decidió pedir ayuda a los servicios de emergencia y envió las fotos del lugar que permitieron a los bomberos localizar en qué punto exacto del valle se encontraban y llegar con un helicóptero de emergencia a las 3 y media de la tarde. Audrey ya no presentaba ningún signo vital. Desde que su marido dio el aviso a las 3 y media hasta las 21.46 que se le aplica una descarga eléctrica, el corazón de Audrey no vuelve a latir. Curiosamente, el mismo frío que le causó la hipotermia es el que le ha salvado la vida.